¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero decirles que las flores del maíz las besa el sol. Y decía, guardo las historias en su memoria, esa memoria prodigiosa, y las junto con los relatos que me contó mi madre. Ella me regaló los cuentos verdaderos de un país donde se fabrican leyendas y donde la gente, adormecida de dolor, las escucha. Le hablaba su madre del gran comandante llamado Doroteo Arango, al que conocían como Pancho Villa, y que cayó vencido cuando se desintegró la división del norte. Estoy hablando de Nelly Campovello. Nelly Campovello nació el 7 de noviembre, de 1900 y debutó como bailarina en una coreografía en el Hotel Regis. Ahí inicia su carrera artística. Se convirtió con el paso del tiempo en la directora de la Escuela Nacional de Danza, en donde estuvo 46 años. Y bueno, de repente, ella desaparece. Desaparece y no se sabe de su vida, a pesar de que escribió cinco obras, cinco obras trascendentes, importantísimas sobre una de las mujeres que narraron la Revolución Mexicana y que además fue una gran poeta. Ella escribió, por ejemplo, yo por Francisca, cartucho, las manos de mamá, abra en la boca y apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Y bueno, quiero decirles que su hermana, su hermana Gloria, fue el amor de José Clemente Orozco, quien le escribió más de dos mil cartas, imagínense. También tuvo ella mucha amistad con Martín Luis Guzmán. Esa parte literaria no ha sido todavía fielmente escudriñada y llevada para los investigadores para que la saquen como parte de ese conocimiento que quedó ahí. Pero lo más curioso es que desaparece, ella desaparece. Y no se sabe. Dos, un matrimonio, se involucran y, bueno, en su casa, le dicen que si les permite vivir a este matrimonio en el sótano de este domicilio, ella accede, era una persona noble y se van apoderando de la propiedad hasta que la, bueno, desaparece, ¿no? Bueno, son acusados de la desaparición, el secuestro de Nelly Campovello y ellos la llevan a un juzgado. Bueno, son detenidos, son detenidos, no se encuentran pruebas. Después la ELIMBA inicia una investigación, van a su domicilio, ellos le dicen que no la conocen y que no saben de quién hablan, que ellos rentan ahí, ¿no? Entonces, después de la detención, con falta de algunos elementos que dan en libertad, al poco tiempo aparece con ellos y entonces ella, bajo la presión, ya siendo una persona mayor, una adulta mayor, dice que no, que no sufre maltrato y que ellos la cuidan, pero realmente no se sabe mucho de ella, ¿no? Y hasta, y fíjense que se supo de ella en 1998, ahí se encontró un acta de, bueno, en esa fecha se encontró un acta de defunción del 9 de julio de 1986, donde aparece su fecha de defunción en un pequeño pueblito de Hidalgo, cuando ella tenía 86 años. Este, muy oscuro, realmente, hay rumores de que fue asesinada, no se encontró realmente elementos, pero, bueno, es una mujer que desapareció de la escena, este, vivió, se rumora, se dicen algunas revistas como proceso, que sufrió maltrato por parte de este matrimonio, pero, bueno, son cosas muy tristes que le suceden muchas veces a la gente. Pero quisiera retomar uno, para terminar, uno de los poemas, un breve poema que ella escribió que se llama Yo, y dice así, Dicen que soy brusca, que no sé lo que digo, porque vine de allá. Ellos dicen que de la montaña oscura. Yo sé que vine de una claridad brusca, brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte, que soy montaraz. ¿Cuántas cosas dicen porque vine de allá, de un risucón oscuro de la montaña? Mas yo sé que vine de la claridad. Hermosísimo poema de Nelly Campobello, que hoy la recordamos por ser el día de su natalicio, el 7 de noviembre de 1900. Amigos, que tengan un excelente día.